Bienvenidos todos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast, como siempre un gusto estar con ustedes el día de hoy, agradecer a la sintonía de todas las personas que se vienen integrando a este canal aquellos que también comparten nuestros videos y le dan valor al trabajo que se hace acá y nos ayudan a darle like, a compartir este tipo de información con sus contactos, con sus familiares que en realidad es la base de todo este trabajo así que se los agradecemos muchísimo bueno, sin más preámbulos vamos a hablar hoy día de un tema que es muy importante y hace referencia a algo que ya hemos tocado aquí en el canal que se trata de supervivencia urbana muchos de ustedes se van a preguntar bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que pasamos en el podcast de Contra Cultura? y en realidad la cantidad de noticias que están dando cuenta de disturbios civiles, saqueos, delincuencia desatada está prácticamente empezando a salirse todo esto de control y ahí es donde usted se pregunta bueno, ¿y qué puedo hacer yo para enfrentar esta situación? así que nunca está de más estar preparado en caso de que las cosas se pongan más complejas y por supuesto esto no tiene nada que ver y siempre lo decimos con alarmismo ni nada por el estilo sino que tiene que ver con a mayor razón de información usted va a poder tomar mejores decisiones y siempre es bueno tomar decisiones buenas decisiones me refiero cuando las cosas se empiezan a complicar eso ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte el desplazamiento de personas en momentos claves de nuestra historia y les ha permitido a muchos salvarse y otros que no han estado atentos bueno, sabemos cuáles han sido las consecuencias la historia lo demuestra así que se trata básicamente de eso el programa hoy día y vamos a partir hablando justamente de este tema de supervivencia urbana de cómo sobrevivir a los disturbios y emergencias que hay en la ciudad que es lo que nos convoca el día de hoy y es lo más, digamos, actual hemos mencionado muchas veces en otros programas cómo sobrevivir dentro de entornos urbanos hemos hablado de sobrevivencia en la naturaleza también pero ahora vamos a abordar este tema de la supervivencia urbana porque desastres y emergencias pueden ocurrir en cualquier momento ya sea un terremoto un huracán saqueos en las calles cosas que estamos viendo cada día más seguidos o cualquier otro tipo de evento extraordinario por lo tanto hay que estar preparado para todo momento y nuestra única forma de sobrevivir a veces y seguir con vida es estar preparado en todo momento mejorar lo que vimos en algunos programas anteriores que hacía referencia a la conciencia situacional y otro tipo de cosas más así que vamos a seguir aprendiendo de esto y vamos a explicar hoy día el término supervivencia urbana ya lo hemos hecho en otros programas pero vamos a hablar de que en la supervivencia urbana en el fondo es las habilidades que se requieren para poder sobrevivir en un entorno urbano y todo lo que tenemos que tener en cuenta pero también vamos a hablar de importantes consejos y al final de este video vamos a recomendar algún tipo de equipo también de supervivencia urbana que siempre nos va a ser útil en este tipo de situaciones de crisis y emergencia así que el programa hoy día está muy muy recargado de información que estoy seguro que les va a ser de completa utilidad ¿qué es la supervivencia urbana? bueno es la capacidad de sobrevivir a un desastre prolongado en una ciudad en una área urbana perdón todo esto mediante el uso de habilidades y tácticas que pueden ser necesarias ocuparlas en aquellos momentos también se define como la capacidad de sobrevivir por tus propios medios en un entorno urbano que está densamente poblado todo esto sin por supuesto recibir ninguna ayuda de las autoridades estamos hablando de que aquí estamos viendo un escenario futuro donde las autoridades probablemente van a estar ausentes así que creamos esto o no puede ser mucho más difícil sobrevivir en un entorno urbano y denso que la naturaleza por nuestra propia cuenta y aquí hay que ser hay que hacer una aclaración y ser bastante justos hay dos tipos de vamos a decir corrientes aquí hay algunas corrientes que indican que prácticamente la supervivencia urbana es prácticamente imposible y son personas que tienen bastante experiencia aquellos que afirman esto por una serie de cosas por el tema de por el tema del tipo de situación de supervivencia que se da en las ciudades el colapso de las mismas de sus cadenas de suministro las redes bueno todo esto el tema de salir a buscar algo cómo sales a buscar algo en una ciudad cuando está lleno de pandillas etcétera y todo ese tipo de cosas hay gente aquí hay corrientes que afirman que la supervivencia urbana es prácticamente imposible pero hay otras corrientes que afirman que esto sí es posible y nos vamos a basar básicamente en eso hoy día es importante que tengan eso en cuenta porque aquí no hay ninguna panacea y aquellos que les vendan la panacea con esto bueno simplemente están obrando por su cuenta a lo mejor o están tratando de hacer algo con alguna intención comercial que no es el caso y a lo mejor se pueden malinterpretar ciertas cosas o todo esto puede llevar a confusión es importante que entiendan que existen estas dos corrientes y yo recuerdo con un amigo que es que es comando que es él es boina negra una vez yo le hablé de este tema le dije bueno y esto fue hace muchos años atrás antes de que pasara todo esto yo siempre conversaba con él y él me decía bueno esto se va a poner cada vez peor yo iba a hablar con él por lo mismo porque quería saber cuál era su opinión entendiendo que durante mucho tiempo conversé con él y era muy muy asertivo en sus análisis tanto políticos como en sus análisis de situación de muchas de las cosas que estaban ocurriendo y algunas que estaban por ocurrir y él me dijo algo que nunca me voy a olvidar me dijo yo prefiero estar en la ciudad yo no me iría al campo en el campo la gente es mucho más agresiva dijo por el simple hecho de que desde pequeños están acostumbrados a ver sangre a matar una gallina a matar una oveja lo que sea es otra cultura la gente en la ciudad dijo es mucho es mucho menos de ese tipo de sangre fría se refería se refería a la sangre fría de las mujeres también en el campo que tenían que lidiar con todo este tipo de cosas y me dijo yo prefiero estar rodeado en la población de la gente que yo conozco y que sé que cómo va a reaccionar y sé que hay ciertos códigos ahí y ese tipo de cosas se van a respetar me dio varios ejemplos y lo encontré absolutamente muy muy interesante era completamente distinto a lo que yo estaba pensando que consideré dentro de un entorno de supervivencia ahora estamos hablando esto hace más de cuántos fueron probablemente 15 años atrás cuando hablábamos de esto así que podría ser mucho más difícil sobrevivir en un entorno urbano y denso que la naturaleza por nuestra cuenta teniendo solamente tomando como referencia algunas de las cosas que acabamos de decir dentro de ciertas corrientes dicen que podría ser mucho más difícil esta sobrevivencia en un entorno urbano que en la naturaleza y si ocurre por ejemplo una crisis o una emergencia y hay varias amenazas que vienen de todas partes hay que pensar que cada persona de la ciudad va a luchar para obtener recursos valiosos y por lo que no vamos a estar luchando solos en ese entorno sino que va a haber mucha gente tratando de obtener estos recursos valiosos lo más rápido posible ustedes recuerdan lo que ha pasado en los supermercados cuando la gente va a buscar después de una catástrofe o un terremoto lo que sea van a buscar inmediatamente comida etcétera agua lo básico y se acaba muy rápido así que la gente va a luchar inmediatamente esto hay que tenerlo en cuenta por comida por agua también por refugio dónde se van a ir y vamos a tener que entender cuáles van a ser las necesidades básicas para poder sobrevivir que vamos a tener que tener vamos a tener que ver si estamos preparados y también entrenados y qué posibilidades de supervivencia podríamos tener aquí y si estamos preparados además y entrenados obviamente nuestras posibilidades de supervivencia también van a aumentar considerablemente una vez que ocurre una emergencia por lo general no va a haber suficientes recursos para todos así que lo primero que tenemos que saber es cómo llegar a esos recursos y obtenerlos para usted y nuestra familia las primeras horas en el caso de no estar preparado y no contar con cierta preparación de antemano las primeras horas de una emergencia van a ser las claves las claves para poder enfrentarnos de una manera digamos un poco más relajada a una situación como esa eso lo hemos visto que se ha repetido en innumerables emergencias ahora la primera reacción que tengamos no significa que vamos a asegurar nada porque ya deberíamos haber estado preparados de antes pero si puede hacer una gran diferencia cómo llegar a estos recursos y cómo poder obtenerlos para nosotros y nuestra familia sobre todo en esas primeras horas aquí no importa no importa si tú vives en una ciudad o vives en un suburbio puede ser también en un área poblada más pequeña es posible por ejemplo que estemos de visita allí cuando ocurra una crisis por lo que siempre es mejor estar tranquilo y preparado para saber cómo vamos a tener que lidiar con una situación actual de este tipo las situaciones de crisis y situaciones de emergencia pueden durar días semanas incluso pueden durar meses hagamos un ejercicio y miremos solamente el año reciente todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado el año reciente yo les pregunto ustedes si imaginaban una escala una escalada de ese tipo se acuerdan a veces que cuando uno mencionaba este tipo de cosas antes estábamos acostumbrados a vivir desde la posguerra en adelante en esta era de falsas alarmas siempre decíamos va a pasar algo pero al final no pasaba nada y esto se fue acumulando 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 y hoy día ya las cosas están pasando así que hay que estar tranquilo y preparado el año reciente como les decía tuvimos por ejemplo el tema del SARS-CoV-2 que se estaba propagando por todo el mundo se estaban cerrando aeropuertos vimos que cerraban escuelas negocios incluso los países estaban impulsando estos bloqueos totales entonces cómo se sobrevive en un entorno urbano es la pregunta que hay que hacerse bueno hay una fórmula para esto y es mediante la implementación de tres elementos que son claves ustedes si quieren los pueden anotar y esto les va a permitir hacer todo una planificación a futuro cuáles son estos tres elementos claves bueno la preparación los recursos y una de las cosas más importantes la mentalidad que yo voy a tener la preparación significa tener planes de acción organizados y suministros de emergencia cuando ocurra un desastre una emergencia mucho se está hablando de la importancia de prepararse de juntar comida de juntar agua etcétera e incluso si no llegara a pasar nada como están aumentando los precios bueno todo lo que compre hoy día va a estar ahorrando dinero así que lo puede tomar incluso como un ahorro ni siquiera como un tema y mata dos pájaros de un tiro cierto así que la preparación es clave los recursos que es el punto número dos es saber dónde podemos encontrar y dónde podemos utilizar los recursos que pueden estar disponibles en nuestra vamos a decir así proximidad alrededor de nosotros qué recursos con qué recursos contamos y cuáles están disponibles en nuestra proximidad aquí hay una serie de cosas por ejemplo los recursos que contamos eso va desde nuestro vehículo nuestra casa si tenemos generadores si no tenemos generadores si tenemos armas si tenemos la misma comida munición una serie de cosas una serie de cosas por ejemplo si tengo algún otro no tengo para qué a lo mejor entrar en eso pero a lo mejor tengo familia en otro lugar cierto y simplemente yéndome desplazándome hacia la casa de ese familiar voy a a lo mejor estar mejor cierto así que todo ese tipo de cosas tiene que ver con qué recursos tengo y cómo puedo utilizar esos recursos y el punto número tres de estos elementos claves es la mentalidad una de las cosas más importantes hemos visto hoy en día como la gente mucha gente empieza a sucumbir cierto no tiene una preparación mental para lidiar con lo que está pasando actualmente y eso es porque obviamente no pueden balancear las cosas no pueden mantener la calma entender el proceso que estamos viviendo de hecho nos va a dar calma entender lo que está pasando nos va a dar calma y no hay nada más angustiante que no saber en realidad lo que está sucediendo y eso tiene que ver con poca preparación el punto número uno así que la mentalidad nos va a permitir mantener esta calma y además tener esta mentalidad adecuada para poder sobrevivir en cualquier situación ustedes han visto innumerables innumerables películas han leído libros y saben que el factor clave de la supervivencia muchas veces es la mentalidad a veces lo más fuerte no sobreviven a veces sobrevive la gente con la mentalidad más fuerte que es distinto a la fuerza física y eso lo hemos visto en innumerables oportunidades así que aparte de esto aparte de esto que hay que tener en cuenta vamos vamos a hacer esta aclaración estoy en un lugar hoy día para hacer este programa salí afuera al aire libre así que por eso estuve un poco lento en el principio no es el entorno que estoy acostumbrado a grabar estoy con un equipo aquí portátil y bueno lo he utilizado otras veces pero todo es parte también de poder traerles contenidos de manera más fresca hacer los programas en lugares distintos así que bueno volviendo la conciencia del entorno la concienciación del entorno qué tipo de conciencia voy a tener del entorno donde estoy y qué recursos cercanos voy a tener eso es importante es inteligente estar al tanto de todo nuestro entorno estudiar nuestro entorno donde se encuentran además los recursos cruciales dentro de nuestro entorno estamos hablando de todo desde gasolina desde dónde está el supermercado dónde están las rutas de salida cuáles es posible que se bloqueen primero en caso de que se puedan transformar en algún tipo de objetivos de un disturbio cierto dónde están los ríos en caso de que vivan un sector rural dónde está el agua si falla mi fuente de agua dónde voy a obtener dónde puedo obtener otra fuente de agua cierto o combustible o lo que sea comida dónde están mis mercados a quién puedo recurrir en el caso de los mercados tengo otras alternativas tengo gente que conozco a lo mejor quizás que tengan acceso a poder vender a lo mejor sus propios insumos que me puedan servir a mí bueno todo eso es parte de la concienciación esta conciencia de nuestro entorno y todos los recursos cercanos que nosotros podemos tener así que siempre va a ser inteligente pensar en esto y saber dónde se encuentran estos recursos cruciales ¿por qué? porque cuando ocurre un desastre en un entorno urbano por ejemplo nosotros estamos listos y preparados para actuar de inmediato sin perder un solo segundo y eso es crucial si vivimos en una ciudad o nos encontramos por ejemplo vamos a hablar por ejemplo o nos encontramos en un entorno urbano hay que hacer cosas como esta por ejemplo consultar la zona ver mapas siempre es bueno no solamente tener estos mapas de internet que tenemos en nuestro teléfono celular en nuestro móvil sino que una de las cosas más útiles es tener mapas en papel estos mapas en papel nos dan otra perspectiva pero yo los puedo abrir puedo empezar a mirar puedo marcar puntos y esto simplemente lo meto dentro de mi mochila y sabemos que no hay nada más desagradable y nada más lento y nada más tedioso que buscar un mapa en google o buscar un mapa dentro de nuestro celular de por sí es algo tedioso sigue siendo mucho más fácil y hay mucha gente que prefiere mil veces tener un mapa de papel así que hay que conocer la zona hay que conocer el entorno y también por supuesto la disposición que tiene nuestro terreno que tenemos que tener en cuenta aquí tenemos que saber por ejemplo qué rutas ocupamos para ir al trabajo y volver a casa y estudiar rutas alternativas para poder hacer estos desplazamientos de manera lo más normal posible ¿qué puedo hacer respecto a esto? estudiar como les decía otras alternativas pero también practicar esas alternativas ver cuánto más me demoro qué otros problemas adicionales puedo encontrar en esa ruta qué tipo de cosas puedo anotar por ejemplo para tenerlas en cuenta y que podrían ser evidencia de algo que pueda suceder en esa ruta el día de mañana ¿cierto? cosas como por ejemplo reparaciones que están haciendo en esa ruta cortes inesperados que a lo mejor yo puedo mantener cierto itinerario de eso y saber en realidad en qué condiciones está esa ruta así que es importante utilizar diferentes rutas no solamente utilizar la misma sabemos el tema de las la mayoría de la gente cae por las rutinas eso es básico estamos cayendo por las rutinas y eso es algo fundamental así que todo esto nos va a poder poder permitir aprender además no solamente sobre los distintos atajos que podemos tener o callejones que no conocíamos antes pero nos van a poder llevar a nuestro lugar de trabajo a nuestra casa a comprar por ejemplo sino que además pueden servirnos para cuando ocurra una emergencia y en ese momento vamos a saber qué alternativas tenemos esto sumamente parece muy simple pero es sumamente importante y practicar esto también es igual de importante lo mismo ocurre en las áreas rurales si cortan un camino cosas que están pasando cada día más por dónde qué alternativas tengo para salir de ese lugar bueno todo eso es parte de tener esta conciencia del entorno donde estamos hay una serie de cosas que se pueden practicar por ejemplo en nuestras caminatas si hacemos caminatas diarias o mientras conducimos nuestro automóvil ¿qué podemos hacer? podemos buscar por ejemplo los recursos necesarios para la supervivencia especialmente el agua ¿cómo podemos hacer esto? algo sumamente simple hay otra cosa que es genial que han hecho hacen algunas personas lo tienen incluso internalizado y esto puede parecer muy extremo pero no lo es se van a dar cuenta ustedes por ejemplo dentro de las caminatas diarias que usted puede hacer o mientras conduce su automóvil podría por ejemplo buscar recursos necesarios para la supervivencia saber dónde están las fuentes de ciertas cosas como por ejemplo el agua especialmente el agua hay personas hay personas que recomiendan incluso tener una llave estas llaves de grifos ¿cierto? para abrir los grifos con usted en su automóvil por ejemplo ¿por qué? porque esta llave le permite abrir la llave que generalmente se encuentra ¿cierto? fuera de la mayoría de los edificios comerciales y residenciales así como de otras estructuras industriales que en caso de una emergencia te va a poder dar acceso a agua así que cosas de ese tipo no son exageradas ¿cierto? nadie piensa en tener una llave de grifo ahora desconozco si hay alguna legislación en el lugar donde usted vive que tenga que ver con tener este tipo de elementos no lo creo pero en todo caso ahí va la aclaración en caso de que exista porque tengo entendido que en algunas partes no se puede llegar y abrir un grifo ahora en un caso de emergencia por supuesto me imagino que ya es completamente distinto estamos hablando de casos de emergencia así que este tema de la llave de grifo es solamente un ejemplo de algo que podría hacer usted tenerla consigo en el automóvil por ejemplo pero hablemos de otra cosa que es clave aquí que vamos a tener que entrar a profundizar el día de hoy las habilidades que puedo tener yo de supervivencia urbana si no las tengo debo desarrollarlas y estas habilidades de supervivencia urbana van a ser diferentes a las habilidades estas que nosotros vemos en las películas ¿cierto? estas que se denominan estas habilidades de supervivencia regulares ¿por qué? porque si queremos sortear con éxito la supervivencia en una ciudad o en cualquier otro entorno urbano lleno de personas ¿cierto? vamos a necesitar dominar habilidades específicas para poder tener éxito además diferenciarse de la multitud que es fundamental vamos a ver ya por qué esto pero hay 10 habilidades que son cruciales para la supervivencia urbana y que podríamos dominar para aumentar nuestras posibilidades de supervivencia como les digo siempre esto tómenlo como algo netamente referencial esto no es una biblia aquí hay muchísimas personas que opinan de manera distinta en estos temas hay personas que dicen que probablemente muchas de estas cosas sean innecesarias incluso pero todos de alguna manera están de acuerdo de que hay que tener mayor razón de información para poder prepararse para algo y por supuesto practicar ¿cierto? nuestras habilidades así que tomen esto como algo referencial van a ver ustedes dentro de este mismo programa que vamos a ver a lo mejor otra información que probablemente se contradiga con esta porque va a empezar a aumentar la cantidad de información y va a ser usted el juez que va a tener que tomar la decisión finalmente de qué es lo que se adapta mejor a su propia necesidad todos los casos todas las personas y todas las habilidades de las personas además son distintas así que uno es la capacidad de poder mezclarse mezclarse con las personas no llamar tanto la atención podríamos hablar ahí incluso del hombre gris ¿cierto? y otro tipo de cosas este hombre que pasa completamente desapercibido dentro de la multitud así que esa capacidad de mezclarse es muy muy importante dos encontrar fuentes de agua y purificar el agua ¿cierto? lo primero que se acaba en la ciudad cuando se corta el agua valga la redundancia es el agua y vamos a ver que a las horas empieza la desesperación porque estábamos acostumbrados a contar con esto y no lo vamos a tener así que tener estas fuentes para poder encontrar el agua ahí usted estaría echando de menos esta llave de grifo y simplemente ir a la esquina o a donde vio que estaba este grifo abrirlo llenar sus recipientes cerrarlo y volver tres encontrar refugio encontrar refugio no solamente hace referencia a esta escena de película de cierto de frente a una inminente o una catástrofe propiamente tal tener que salir arrancando cierto entre medio de los autos quemados en la calle y todo ese tipo de cosas no simplemente a lo mejor encontrar refugio es prepararse antes o tener la capacidad a lo mejor de olfatear que las cosas se van a poder poner complicadas y irse a lo mejor usted tiene una segunda vivienda a lo mejor tiene familiares a lo mejor tiene un sitio tiene un sitio en un cerro en un lugar cierto donde no haya mucha concurrencia de personas hay otros que tienen sus caravanas cierto sus casas robantes sus motorhomes que tienen sus vehículos recreacionales sus RVs y es una excelente manera también de poder hacer esto así que hay muchísimo muchísimo que se puede hacer con este tema de encontrar refugio cuatro el forrajeo y el carroñeo cierto saber encontrar el forraje que vamos a necesitar el alimento en el fondo cierto y también tener la capacidad a veces en casos más extremos de esto lo vemos en Venezuela tristemente lo vemos en Venezuela cuando vemos esas escenas de las personas esas personas que están comiendo de la basura cierto bueno tenemos el 6 que es ser capaz de defenderse ya los vamos a ir vamos a ir profundizando en este 7 el movimiento sigiloso el 8 las habilidades de reparación el 9 la gestión de los residuos y el 10 el trueque y la negociación cierto no están aquí las sociedades las las habilidades sociales ven que siempre faltan cosas la habilidad social es crucial me va a permitir enfrentarme a una situación usando mis recursos mi personalidad de una manera a lo mejor completamente distinta a otra persona y eso va a ser que consiga a lo mejor algo o no lo consiga que le caiga bien en gracia a otra persona o no lo haga así que vamos a ver primero la capacidad de mezclarse qué significa esto en una situación de emergencia cuando cada persona lucha por ejemplo por sobrevivir y básicamente está dispuesta a hacer cualquier cosa para mantenerse con vida lo mejor es pasar desapercibido y no sobresalir en lo absoluto hay que volverse invisible luciendo desesperado como prácticamente todas las personas desamparado como todos los demás incluso si no lo estamos porque si no lo estamos vamos a llamar la atención y van a decir este tiene algo este tiene algo que me sirve este está demasiado tranquilo ¿cierto? Blending Blending in es un concepto que se ocupa aquí y significa hacer hacerlo en casa todo esto así como en el exterior y en movimiento también no solamente esta capacidad de mezclarse este Blending in no significa solamente hacerlo en el exterior sino que en casa en movimiento y también por supuesto en el exterior ¿cómo integrarse en el hogar? por ejemplo incluso si tenemos suficientes recursos hablemos de que tenemos agua alimentos suministros en el hogar para durar semanas o días hay mucha gente que tiene acumuladas muchísimas cosas podríamos considerarse además unirnos a la multitud que está afuera para buscar recursos y ayuda ¿por qué? porque si yo hago esto nadie va a sospechar de que estamos listos de que estamos preparados o de que tenemos todo lo necesario para sobrevivir por ejemplo habría que salir en este caso que es lo que se podría hacer salir con los vecinos igual con ellos pedir ayuda mezclarse también con el entorno en ningún caso mostrar que uno está en una situación de privilegio digámoslo así ¿cierto? todo esto es relevante en situaciones extremas sobre todo sobre todo cuando no hay ley y no hay orden y la gente en ese estado en ese momento está todavía actuando de manera civilizada aún aún por ejemplo otra cosa que es clave si vamos a estar en una situación donde no hay luz en la ciudad estos son algunos ejemplos que ustedes pueden ver si vamos a estar en una situación donde no hay luz en la ciudad en la noche bueno no prendamos nosotros tampoco las luces si es que tenemos un generador dentro ¿cierto? si es que tenemos baterías ¿cierto? que están alimentadas probablemente por un panel solar o cualquier cosa vamos a hacer la diferencia todo el mundo va a estar mirando nuestra casa van a estar todos sin luz y nosotros vamos a estar con luz nos transformamos ahí en un blanco minimizar por ejemplo el olor a comida que sale de nuestra casa es una cosa sumamente básica ¿para qué vamos a estar dando más señales? usar ropa normal y sencilla ¿para qué vamos a usar cosas que llamen la atención? ya lo hemos hablado en otros capítulos ser discreto además con todas nuestras preparaciones no estar mostrando eso es lo típico mira lo que tengo mira lo que me compré mira esto que tengo acá ¿cierto? ¿cómo pasar desapercibido en el exterior y en movimiento además? porque cuando nos movamos al aire libre con otras personas por las calles por ejemplo la idea es pasar desapercibido y mantener un perfil bajo ya lo dijimos no llevemos nada con nosotros mismos que sea de valor y si lo tenemos va a haber que esconderlo de los demás para que por supuesto no lo vean porque si no te estás convirtiendo en un objetivo esto puede ser comida puede ser agua ¿qué más puede ser? a ver otro recurso por ejemplo que nos podría ayudar a sobrevivir durante la situación o un evento cualquier cosa por mínima que sea ahí ese tipo de cosas empiezan a llamar demasiado la atención y ustedes ven que la mayoría de los preparacionistas de los preppers siempre hablan lo contrario a lo que salen en las fotos que incluso van a ver a lo mejor en la portada de este video que son más que nada para llamar la atención pero la verdad es que todos hablan lo mismo hay que llamar la atención lo menos posible nunca le digas a otra persona que te estás preparando el hecho de que tus vecinos sepan de que tú te estás preparando cuando empiece a pasar algo ya no vas a tener que alimentar solamente a tu familia sino que imagínate que llegue la familia al lado ya van a ser cuantas bocas más y eso hace que ponga en riesgo además a la persona que se anticipó y se preparó así que mucha gente está esperando a lo mejor y viendo que usted se está preparando y dice bueno si no importa el vecino se está preparando así que si llega a pasar algo me voy donde él bueno aquí es donde mucha gente dice yo no lo voy en ese momento no lo voy a atender porque si no yo empecé con esto y me estoy poniendo yo en riesgo cierto la gente se transforma en un lastre en ese momento en situaciones como esa es bastante delicado como ven ustedes así que eso no significa ser un mal cristiano ni no compartir pero otra cosa muy distinta es poner a todo el mundo en riesgo por gente que fue irresponsable también así que todo ese tipo de cosas es bueno tomarlas en cuenta por ejemplo cuando estemos rodeados de otras personas nos llevemos una mochila con nosotros habría que idealmente ocultarla que no se vea a menos que es una mochila de preparación ni con banderitas ni cosas por el estilo ocultar cualquier tipo de cosas importantes sobre nosotros mismos por ejemplo si planeamos irnos de la ciudad o salir corriendo del entorno nuestra mochila como debería lucir de un color completamente normal ojalá vieja si no está vieja echemosle un poco de cloro la vemos la vemos la un par de veces para que no dé la impresión de que es algo que ha estado guardado listo para estrenarse en aquel momento ojalá se vea sucia y en ningún caso que se vea completamente llena una mochila completamente llena es obvio lo que está mostrando es una persona que se está desplazando de un punto A a un punto B y está preparada trató de meter todo lo que pudo ahí así que la mochila completamente llena lo único que va a hacer que destaque cierto y sea visible para los demás encontrar agua es una prioridad en estos casos después del aire el agua es lo más crucial para la supervivencia inmediata luego por supuesto viene la comida pero el agua es la clave así que si todavía tenemos agua de nuestro grifo de nuestra llave o de nuestra canilla de canilla creo que le dicen en Argentina saludo a toda la gente que nos ve a Argentina si todavía hay agua corriendo de nuestro grifo junto a nuestra casa bueno hay que juntar inmediatamente esa agua en caso de que se detenga el flujo cierto en caso de que necesitemos encontrar otras fuentes de agua hay ciertas opciones que podemos considerar como por ejemplo el agua de lluvia podemos instalar un sistema de recolección de agua de lluvia y recolectar agua de lluvia así de simple no es nada del otro mundo y se hace prácticamente con cero inversión hay sistemas hay técnicas algunas simples algunas más complejas pero el resultado final siempre va a ser utilizar el agua de lluvia como fuente de agua en lugar de que se desperdicie cierto es evidente hay una forma incluso más fácil que es instalar un sistema de captación y recolectar esta agua de lluvia del techo de la casa con galones en el suelo así de simple podemos limpiar muy bien nuestro techo lavarlo esa es una opción cierto a lo mejor ya ha llovido durante mucho tiempo y ya está limpio y se puede hacer esto de manera muy muy efectiva y sin mucho presupuesto tenemos ríos tenemos lagos tenemos fuentes hay estanques también así que si vivimos por ejemplo cerca de un río o un lago o tenemos queremos tener cierto acceso a una fuente o a estanque es tan simple como acercarnos a ella podemos recoger un poco de agua en una botella o en un recipiente y llevarla con nosotros en el camino esa agua obviamente tenemos que purificarla cierto como mucha gente no sabe como purificar el agua bueno hay una tienda en Amazon que tenemos aquí en el canal pueden encontrar les voy a dejar el link abajo de esa tienda donde hay muchos productos de preparación y supervivencia y pueden encontrar en la sección filtración de agua hay varios tipos de filtros de agua distintos así que ahí se pueden por lo menos eso les va a servir para hacerse una idea de cómo funcionan estos sistemas si quieren adquirir uno también lo pueden hacer así que tenemos también el agua de los grifos como hablamos reciente los edificios los edificios grandes pueden tener acceso por ejemplo al agua en el exterior también hay mucho eso es lo que vimos antes cierto y si hay agua todavía que corre de los grifos podemos obtener esta agua el acceso por ejemplo a una fuente de agua de ese tipo está restringido eso lo sabemos y para poder obtener este agua vamos a tener que hacer lo que dijimos antes usar esta llave esta llave y eso nos va a permitir encender este flujo de agua y donde puedo encontrar esto bueno prácticamente todas las ferreterías venden este tipo de llaves y es muy fácil tenerlas y no son caras para purificar el agua el agua que no sale del grifo por supuesto aquí van a ver algunos incluso van a decir que está hasta más contaminada con el tema del flujo y todo bueno ya no podemos estar más de acuerdo con eso pero vamos a basarnos en lo que hay aquí el agua que no sale del grifo o de nuestro hogar cierto la tenemos que hervir porque no es segura para beber si no sale de ahí y una manera es poder hervirla esta es la forma más fácil más simple por purificar el agua también podemos hacer lo que se denomina blanquear el agua que es otra técnica que se utiliza y se hace simplemente con cloro hay dos gotas de cloro que se utilizan por litro de agua dos gotas de cloro por litro de agua esa es una manera también están las tabletas de purificación que las podemos agregar al agua para poder purificar esta agua y son tabletas de purificación en el fondo de agua potable y no son caras y las pueden encontrar por ejemplo en nuestra tienda de amazon y en diferentes lugares más también están los filtros de agua portátil aquí está el live straw que también está ahí en la tienda y es capaz de filtrar casi el 100% las bacterias y los contaminantes químicos esto es fantástico porque es como una es como una bombilla cierto no bombilla haciendo referencia a las ampolletas estas que iluminan cierto bombillas como los straws cierto estos que utilizamos para para beber algún refresco etcétera cierto son de ese tipo es como un straw y funciona de manera inmediata es increíble hay algunas fotos ahí que la muestran funcionando en en un río directamente y podemos beber desde el río usando este 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 tipo de filtro de agua portátil para eso está la tecnología cierto para ayudarnos en este tipo de cosas pero avancemos porque aquí es donde a muchos se les quita el sueño pongan atención a esta encontrar refugio esa es una de las claves de todo esto porque si no tenemos una casa o sea si tenemos una casa podemos estar ahí cierto de manera segura hasta que todo pase esa sería la mejor situación de todas si es que estamos bien preparados tenemos de todo y tomamos las precauciones del caso nos llaman la atención una serie de cosas más cierto que ya vimos anteriormente y en caso de que no tengamos este lugar propio o tengamos un automóvil para poder quedarnos porque esa es otra opción que vamos a hablar en algunos programas probablemente más adelante porque podemos quedarnos en nuestra casa o también en nuestro automóvil hay otros que prefieren las vans cierto para poder quedarse pero en caso de que todo esto haya fallado de que ya no tengamos nuestra casa que no tengamos nuestro automóvil no nos podamos quedar en ninguno de estos lugares vamos a tener que encontrar un refugio y va a empezar a ser hora de encontrar este refugio donde en un entorno urbano lo más probable así que va a haber algunas opciones ahí que tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar por ejemplo como refugio temporal algunas opciones que vamos a tener dentro de la zona urbana ¿cuáles son estas? por ejemplo centros comerciales las escuelas los hospitales también edificios también de oficinas interesantes los edificios de oficinas ¿cierto? casas vacías obviamente hay que tener mucho cuidado antes de poder entrar estas casas y asegurarse que estén vacías y no abandonadas tenemos también los edificios si estructuras abandonadas vehículos abandonados también puede ser una opción los garajes los contenedores de basura si realmente no tienes absolutamente ninguna otra opción callejones cubiertos cobertizos etcétera hay una serie de cosas aquí que pueden ser útiles para poder encontrar refugio y es posible además que algunos de los lugares y edificios no sean no sea fácil poder entrar a ellos no sean de fácil acceso así que aquí vamos a tener que considerar otras cosas por ejemplo lo que hemos visto en otros programas tener una palanca con nosotros que nos va a ayudar a abrir puertas eso es algo básico no animarnos a irrumpir en lugares de ninguna manera en ningún caso una vez más no animarnos a irrumpir perdón en lugares de ninguna manera y esto por supuesto viene como último recurso en caso de que no haya ninguna otra manera y creamos que nuestra vida está en peligro de inmediato así que no es en ningún caso por supuesto para poder incentivar a que se haga algo como esto estamos hablando de una situación de emergencia absoluta que no hay otra manera y nuestra vida está en riesgo inmediato así que hay que tener en cuenta aquí dentro del tema del refugio que el refugio va a ser algo absolutamente fundamental para la supervivencia y por qué es importante tener en cuenta esto porque aparte de la casa del auto todo lo que vivimos también podemos considerar tener otra alternativa algún otro lugar donde irnos ya sea un lugar urbano ya sea un lugar rural ya sea otro de los lugares que pocos se mencionan y vamos a hablar también de eso de la supervivencia en los suburbios son condiciones distintas a propiamente tal la supervivencia urbana vamos a ver ese tema también en otro programa así que pongan atención quédense atentos a toda esa información la búsqueda de alimento porque si hay un evento por ejemplo que dura un largo periodo de tiempo o la sociedad está en crisis y caída ¿qué va a pasar aquí? las tiendas se van a quedar finalmente sin alimento esto es cosa de días ni siquiera semanas de días también se puede uno ver obligado a abandonar la ciudad ¿cierto? eso ya lo vimos tendríamos que ¿qué pasaría? y tendríamos que adaptarnos a un nuevo entorno a las condiciones para sobrevivir en ese lugar por un tiempo y en este caso lo que vamos a tener que saber es cómo encontrar y recolectar alimentos y suministros a medida que avanza todo este proceso a medida que estamos sumidos en esta en este mindset ¿cierto? de supervivencia y aquí va a ser donde entran en juego la búsqueda de alimento y la recolección de residuos a eso nos referíamos con el tema de el tema de la carroña que vimos antes ¿cierto? y que yo les decía que ahí veíamos las imágenes de Venezuela la búsqueda de alimento por ejemplo en un área urbana está repleta de alimentos consumibles muchas veces y va a depender del país de la zona hay lugares fantásticos Brasil por ejemplo para los que han vivido o conocen Brasil Brasil está lleno de comida por todas partes porque hay hay plátanos por todas partes especialmente en los sectores de donde está este este tipo de selva que hay en la mata atlántica que se llama que normalmente esta es esta selva próxima ¿cierto? al atlántico por eso se llama así en los cerros que está presente ahí bueno todo está lleno de plátanos por ejemplo así que en casos como eso hay y esto está en prácticamente hay casas insertas dentro de esto hay barrios enteros y todo el tema así que podemos hablar incluso de un entorno de supervivencia urbana con este tipo de elementos que están a disposición de las personas alimentos va a depender siempre del lugar donde vamos a estar así que vamos a tener que saber cómo encontrar estos alimentos y suministros a medida que avanza todo este tipo de cosas la búsqueda de alimentos por ejemplo en una ciudad muchas veces estas ciudades están repletas de alimentos consumibles y va a depender por supuesto como les decía de nosotros poder encontrarlos están por ejemplo los dientes de león en los jardines delanteros estos dientes de león estas plantas ciertos son comestibles las raíces se pueden utilizar como sustituto del café si no lo sabían hay árboles también y parques donde puedes encontrar frutas y plantas comestibles y aquí hay algunos ejemplos vallas no quiero entrar en los detalles porque cierto esto va a depender del sector donde estemos pero vallas hay frutas hay hongos hay verduras también cebollas silvestres ortiga por ejemplo la menta también el diente de león que les acabo de mencionar el trébol entre otras cosas así que estos alimentos mencionados son muy buenos en nutrientes por ejemplo hay algunos que tienen mucha vitamina C más que una naranja como los como los escaramujos por ejemplo ¿sabían ustedes que tienen más vitamina C que una sola naranja? 100 gramos de naranja te aportan 53 miligramos de vitamina C mientras 100 gramos de escaramujos te aportan entre 1150 a 2500 miligramos de vitamina C ahí tenemos solamente un ejemplo y para eso por supuesto hay que saber quién identificar cosechar y cocinar estos comestibles silvestres en caso de que lleguemos a una situación como esa que nadie quiere llegar yo no me imagino tratando de y probablemente usted tampoco pero esto hay que hablarlo y hay que decirlo tal como es así que las personas que tengan esta habilidad por supuesto de saber identificar cosechar y cocinar van a tener evidentemente una ventaja real sobre cualquier otra persona cuando se acabe la comida así que hay que ver qué es lo que tenemos cerca qué es lo que crece cerca y asegurarnos por supuesto de tener acceso a todo esto cuando ocurra una emergencia ¿por qué? porque si la situación se pone muy complicada esto nos va a obligar a cosechar los alimentos para obtener energía y supervivencia yo recuerdo en Viña del Mar cuando yo era pequeño y me tocó vivir en la ciudad de Viña del Mar un saludo a todos los que nos ven de Viña del Mar pasó algo increíble en Viña del Mar porque estuvo esta una tormenta que fue muy muy fuerte y en esta tormenta se desbordó un estero uno de los principales esteros de la ciudad más conocido como el estero Marga Marga y hubo una cantidad de situaciones insólitas en la ciudad que nadie estaba acostumbrado a vivir nos desayunamos todos los días después de esta durante y después de la emergencia con historias terribles de gente que había desaparecido de la noche a la mañana otro se lo había llevado al estero yo tuve una profesora que esa la llevó al estero nunca más la vimos su marido deambulaba por las playas tratando de encontrarla y todo esto son casos reales cosas que pasaron pero lo que más me impactó y que hace referencia a esto que estamos viendo ahora es el tema de que se encontraron personas en barrios acomodados en Reñaca y estuvieron sobreviviendo comiendo pasto en sus casas no tenían como salir de las casas ninguna posibilidad de abandonarlas estas casas y terminaron comiendo pasto y todo esto fue algo absolutamente real que sucedió así que uno nunca sabe cuando estas situaciones pueden ser mucho más complejas de lo que uno piensa y pueden estar a la vuelta de la esquina bueno otra de las opciones por ejemplo es la alimentación volviendo a este tema cierto de la alimentación es la alimentación de casa cierto de pequeños animales aquí entran animales como conejos ardillas que son muy abundantes en distintos lugares especialmente en Estados Unidos peces también patos y una serie de alimentación basada en la caza de pequeños animales por supuesto todo esto se pone en duda por los amantes de los animales así que obviamente esto hay que hacerlo solamente en caso de que sea algo extremo para poder sobrevivir pero también está la parte más compleja de alguna manera y es la recolección lo que se denomina la recolección de residuos cierto que como les decía antes las imágenes que tristemente vemos llegar de Venezuela y aquí cuando las cosas se ponen realmente feas esta recolección puede ser tu única esperanza de poder sobrevivir por lo tanto vas a depender de lo que sea que encuentres o que puedas agarrar aquí hay algunos lugares de la ciudad que hay que mencionar o áreas urbanas donde se puede encontrar comida por ejemplo y agua edificios de apartamentos casas centros comerciales tiendas de comestibles restaurantes bueno los aeropuertos también los edificios de oficinas las gasolineras las tiendas de dólar cierto que son muy populares en Estados Unidos como el Dollar Tree y otras los grandes almacenes y los gimnasios bueno en situaciones en situaciones extremas hay que tener una cosa en cuenta que las personas van a hacer lo posible para sobrevivir eso es el punto número uno la gente entra en modo de supervivencia cierto full cerebro reptiliano por lo tanto es muy probable que estalle en peleas eso es normal disturbios también en la ciudad y en el área urbana aquí que es lo que hay que hacer hay que mantener la calma y alejarse lo más posible de estos disturbios ¿por qué? porque primero no queremos arriesgar nuestra propia vida cierto además la ciudad es un lugar bastante grande así que podemos buscar formas de salir obtener suministros o quedarnos simplemente en casa en silencio y con la mejor seguridad posible en el caso pongámonos en un caso hipotético donde nos encontramos en medio de un motín en medio de una gran protesta cierto de un gran disturbio bueno lo que hay que hacer ahí es intentarnos mover movernos con la multitud y mezclarnos con la multitud lo más hay que ser lo más natural posible y moverse en la dirección hacia donde va la multitud a medida que uno va avanzando hay que empezar a cambiar gradualmente la posición a un lado hacia el borde de esta multitud y aquí viene algo muy importante por ejemplo en esa situación en esa situación donde no queremos encontrarnos solos cierto menos en la calle si estamos dentro de esta gran protesta de esta gran marcha por ejemplo de esta gran multitud si vemos que un grupo un pequeño grupo se separa de esta multitud cosa que pasa mucho hay que tratar de unirse a ellos por ejemplo romper con otras personas es mucho más seguro y ya va a llamar mucho más mucho menos la atención que si decidimos hacerlo por nuestra cuenta y ahí ya podremos tomar la decisión de cuando quedar completamente solo una cosa clave aquí y que lo hemos visto a lo mejor antes lo he mencionado antes a toda costa y van a bueno esto yo lo he aprendido de la manera dura en la vida ya les voy a contar algún día por qué pero hay que tratar a toda costa de evitar el contacto visual con las personas tratar de eso no significa estar mirando hacia abajo todo el rato porque eso también llama de cierta manera la atención sobre todo cuando otra persona a lo mejor quiere interrogarnos o nos hace una pregunta y no queremos responder mirándolo a los ojos eso no significa no mirar a los ojos significa simplemente no quedarse pegado mirando a la otra persona a los ojos simplemente hacer un barrido y eso ya es suficiente y después a lo mejor agachar la vista o concentrarse en otras cosas eso es para no llamar la atención el contacto visual puede ser muy peligroso sobre todo con gente que está trastornada en situaciones en situaciones de riesgo y eso va a hacer que esa persona se fije más en ti y llame la atención así que les aseguro que no van a querer estar en ese caso hay que ser lo más discreto posible y mezclarse hasta que nos podamos separar de la multitud y abandonar finalmente el área es un buen consejo no es la única manera de hacerlo lo mejor va a ser lo que determine la circunstancia en aquel momento pero el punto de esto y el espíritu es entender que es difícil estar solo en la ciudad sobre todo si pasan ese tipo de cosas porque vamos a llamar la atención y aquí es clave porque hay que ser capaz también de defenderse a sí mismo y a nuestra familia todo esto por supuesto va a ser vital para la supervivencia de todos los involucrados y aquí cuando las personas se enfrentan a un peligro a un peligro inmediato no siempre vamos a pensar en ese momento con claridad si vamos a seguir las reglas o las leyes o si vamos a aplicar lo que escuchamos por ejemplo en este podcast aquí lo que vamos a tener que saber es defender con nuestro cuerpo nuestra vida y siempre vamos a tener que ser conscientes de nuestro entorno tratar de anticipar por ejemplo si las cosas están tranquilas o están a punto de empeorar y actuar rápido en consecuencia aquí para eso les recomiendo un programa que está en nuestro otro canal que se llama Proyecto Origen que es un programa de conciencia situacional es un video que habla de eso un podcast así que se los recomiendo que vean ese podcast de conciencia situacional es un término con el que deben familiarizarse ¿cuáles son algunos signos de que algo como esto podría empezar a suceder de que podríamos estar en problemas y vamos a tener que ser capaces de defendernos a nosotros mismos por ejemplo en el caso de que alguien nos esté siguiendo puede ser una persona o puede ser también un grupo de personas gente que va a correr y grita gente o sea cualquier cosa que pueda parecer sospechosa se está cometiendo se están violando las leyes por ejemplo se está cometiendo un robo se está saqueando hay fuego en las calles hay quema de autos hay tiendas etcétera peleas disturbios olores inusuales en el aire olores a gas productos químicos o mucho humo todo ese tipo de cosas así que siempre es recomendable siempre es recomendable que la gente si es que puede hacerlo y si es que tiene la voluntad por supuesto se puede inscribir en algún tipo de curso de entrenamiento en defensa personal ya que esto no solamente va a aumentar la confianza de la persona sino que la va a preparar para defenderse sin importar la situación y otro consejo es asegurar todas aquellas cosas que son vitales en su propiedad y que son cosas valiosas para usted porque hay una máxima que dice que toda planificación toda planificación minuciosa para prepararse para un escenario como este siempre gira de alguna manera en torno a la autodefensa eso nos va a dar mucho más confianza nos va a permitir estar mucho más más preparados así que otra cosa fundamental aquí es el movimiento sigiloso moverse por ejemplo sin ser notado sin llamar la atención es la mejor manera de sobrevivir en situaciones extremas ¿por qué? porque pueden haber momentos en los que tengamos que salir de nuestra casa o de nuestro refugio para poder buscar ayuda comida o a lo mejor otros recursos incluso por ejemplo tener que salir de la ciudad y aquí lo mejor es hacerlo de forma tranquila como ya vimos anteriormente y también vamos a necesitar este tipo de habilidades este movimiento sigiloso si queremos hacer estar a salvo también durante una situación como por ejemplo que no se descarta para nada como una ley marcial ¿cierto? mucho se ha hablado de la ley marcial así que bueno ¿qué se puede hacer aquí? ¿cómo se puede hacer esto? bueno una buena manera es moverse a pie no usar el automóvil o incluso las bicicletas ya que son demasiado obvios y pueden llamar la atención rápidamente moverse en las sombras caminar por ejemplo en lugares donde haya sombras para que no seamos tan evidentes para que no seamos vistos ¿cierto? esto se puede hacer a través de callejones azoteas atajos simplemente a través de pequeños edificios ahora ya en extremos por supuesto y esto ustedes lo han visto en más de alguna ocasión en historias verídicas usar el alcantarillado también es una posibilidad cuando las cosas ya se ponen extremadamente estamos hablando ya de extremos ¿cierto? pero lo más importante es estar familiarizado con estos pasajes debe saber por ejemplo a dónde conducen saber si están seguros desocupados y que por supuesto no te esperen problemas allí estudiar lo que les decía antes yo estudiar los mapas de la ciudad y el terreno para qué para saber exactamente dónde está todo incluso podemos practicar practicar movernos entre diferentes lugares en silencio y con sigilo para ver si podemos llegar a diferentes destinos sin ser notado en un mundo que se pone tan complicado esto que yo les estoy diciendo no parece para nada sacado de algo que la gente debería tener en consideración simplemente otra cosa que es muy importante y yo diría es vital sobre todo ya para la supervivencia a más largo plazo y también para ahorrar dinero es las habilidades de reparación es fundamental poder tener estas habilidades de reparación esto nos va a ahorrar dinero nos va a permitir ser más autosuficientes y no depender de nadie más así que aquí podemos saber cosas como reparar automóviles reparar ciertas cosas de la casa costura súper importante vamos a tener que reparar a lo mejor nuestra ropa y todo ese tipo de cosas así que es sumamente importante poder aprender también sobre sobre reparaciones van a haber momentos en que y lo vimos con lo que nos contaba Roberto García cuando huyó de Ucrania lo complicado que era encontrar un taller mecánico que estuviera funcionando cierto aquí las cosas empiezan a cambiar empiezan a cambiar y no contamos con lo que siempre pensábamos que podíamos contar así que qué más tenemos aquí el trueque y la negociación es súper importante y ahí también tenemos que hablar de qué es lo que quiere la gente cierto la gente en esos momentos va a tener va a tener ciertas necesidades que van a ser las que van a tener todos qué es lo que va a buscar la gente cosas como el café el alcohol cierto los cigarrillos el jabón los fósforos mantas linternas comida agua champú pilas lo que sea así que aquí podemos tener ciertas habilidades para cerrar tratos con personas a cambio de nuestros servicios estos servicios de reparación y ese otro tipo de cosas que podemos hacer a cambio son para hacer servicios imprescindibles por ejemplo tengo malo el alternador de mi automóvil o se me reventó el radiador o tengo no sé se me rompió una correa todo ese tipo de cosas pueden ser de tremenda utilidad cierto y podemos hacer un trueque con esto y también podemos comprar ciertas cosas para hacer trueque llegado al punto de estas emergencias ustedes han visto esas raciones de combate que venden que son estas comidas que uno les echa son estas se llaman estas meals MRE porque se llaman meals ready to eat listas para comer y siempre son un buen artículo de trueque porque pueden durar años y se puede negociar con este tipo de productos lo mismo con los con el jabón con los fósforos con el alcohol cierto la linternas todo ese tipo de cosas para qué hablar de la comida así que también eso nos permite de alguna manera tener este tipo de cosas no solamente nos van a permitir a nosotros estar más cómodos sino que también nos pueden servir como un método de economía alternativa en situaciones por supuesto como estas y a la hora de negociar aquí aquí entran en cuenta por supuesto las habilidades sociales así como la inteligencia emocional que es clave que podemos hacer aquí podemos comenzar a aprender a practicar la negociación y ahora podemos estar listos cuando las cosas salgan mal interactuar con la gente a diario eso es clave probar cómo reaccionan las personas a cómo somos nosotros con ellos ir probando eso si me presento con tal actitud cómo reacciona la gente cómo me atendió la gente me atendió bien me atendió mal sintió algo que le molestó de mi presencia en general a las personas esto se puede practicar y da excelentes resultados y esto por supuesto es muy simple la gente está complicada si tú tratas de ser amable vas a cambiarle te aseguro que vas a tratar le vas a cambiar la vida a muchas personas en el día y las personas también como ven que se está deshumanizando la gente hay muchas personas que tienen esta necesidad y están prácticamente cambiando el mundo allá afuera siendo amables dando una sonrisa siendo serviciales está lleno de esa gente hoy en día es gente que tiene conciencia situacional de lo que está pasando y están haciendo su aporte veamos qué pasa ahí si cambiamos nosotros veamos qué pasa si sonreímos más si nos acercamos más a la gente estoy seguro que el entorno de ustedes va a cambiar absolutamente así que hay que interactuar con la gente a diario volvernos más naturales también al hacerlo esto no se trata de ser un cínico no de ser naturales volvernos naturales encontrar encontrar esas cosas que nos hacen conectar con la gente esto puede ser más que útil y hemos visto innumerables películas donde el personaje el héroe de la película de la historia del libro se desenvuelve no porque tenía el mejor equipo o lo que sea sino por la personalidad así que estas habilidades de supervivencia urbana no nos van a servir solamente la supervivencia urbana nos van a servir en prácticamente el día a día así que recapitulando terminando ya el programa del día de hoy vamos a compartir algunos para terminar consejos de supervivencia urbana que pueden ayudarnos a estar preparados para cualquier crisis urbana uno tener un plan de salida dos tener una persona de contacto tres organizar lugares de encuentro por ejemplo organizar lugares de encuentro ustedes saben me refiero si le dicen a su familia a la persona que sea su pareja si pasa algo encontrémonos en tal lugar si hubiera alguna emergencia nos encontramos en tal lugar cuatro almacenar agua cinco duerme un poco descansar es fundamental estar descansado eso nos permite tener la mente clara seis ser cauteloso no involucrarnos en cualquier cosa en cualquier protesta ya vimos lo que ha pasado con la gente que se ha involucrado en las protestas no sabían de qué se trataban esas protestas no sabían quiénes las estaban financiando quiénes estaban trabajando detrás de todo esto y miren en lo que ha terminado todo esto como comentario aparte siete pensar en la vieja escuela no todos son computadoras baterías y gps eso es fundamental pensar en la vieja escuela tener efectivo y esconder ese efectivo de alguna manera tener ese efectivo asegurado en caso de que suceda algo podemos también cultivar alimentos ricos en calorías podemos tener algo que es sumamente útil sumamente útil y uno ahorra mucho dinero así que se los recomiendo a todo el mundo comprense un congelador grande grande y llénenlo de cosas van a poder ahorrar con las ofertas van a poder comprar a lo mejor animales en otros lugares carne me refiero en otros lugares donde no estaban acostumbrados porque no tenían el espacio los refrigeradores de las casas no sirven prácticamente para nada porque la capacidad es muy limitada así que un congelador lleno les puede permitir estar no sé mucho tiempo con comida si saben guardar la carne molida por ejemplo porcionada todo ese tipo de cosas básicas o hay gente incluso que congela verduras y todo bueno de todo mantengamos siempre una bolsa de supervivencia lista esta mochila ¿cierto? tengamos este el loctite loctite creo que se llama esto es súper pegamento ¿cierto? los súper pegamentos son súper útiles para por ejemplo cerrar heridas así que nunca está de más tener un súper pegamento y evitar personas conflictivas personas que no nos den confianza todo ese tipo de cosas son claves organizar lugares de encuentro por ejemplo en caso de que se separe la familia como les decía y organizar estos lugares con anticipación para que se puedan reunir todas las personas ahí en caso de que suceda algo aquí la base si ustedes se fijan y si resumimos todo esto de alguna manera es ser cauteloso ser discreto no llamar la atención no atraer personas no deseadas hacia nosotros o hacia nuestra casa no ser ruidosos ¿cierto? esa cultura de llamar la atención en nuestra casa con la música todo volumen etcétera las típicas fiestas recurrentes no encender por ejemplo las luces también cuando hay escasez de energía no atraer cosas con el con el olor por ejemplo no vamos a estar haciendo un asado ¿cierto? porque en este mundo hay de todo no vamos a estar haciendo un asado en medio de una situación como esta con personas hambrientas o desesperadas por poner un ejemplo extremo más fácil aunque no sea tan saludable pero vamos a estar en una situación extrema comer por ejemplo de latas y si cocinamos hacerlo con la menor cantidad de especias posible para que no haya tanto olor así que todo ese tipo de cosas les pueden servir muchísimo bueno y aquí hay una cosa que es sumamente importante que hay que tener en cuenta y esto es un consejo importante e inteligente que la gente debería tomar en cuenta las personas en situaciones como estas de emergencias de catástrofes están dispuestas a hacer cualquier cosa cuando se trata de supervivencia personal recordemos el cerebro entra en modo cierto este modo de supervivencia y ahí cambia completamente la conducta las personas se vuelven irreconocibles por lo tanto en una situación como esa hay que mantenerse solo para nosotros para nuestra familia para nuestro grupo de amigos cercanos y empezar a tratar de evitar a otras personas y no tener mucho contacto con esas personas porque vamos a estar filtrando alguna manera de información cierto y eso nos puede poner en riesgo a todos a todas las personas que están en esa situación especialmente usted y a su familia por lo tanto el círculo de personas que usted tiene que idealmente frecuentar es el círculo menor posible porque si no vamos a correr el riesgo de que nos puedan lastimar de que nos puedan asaltar incluso esto puede terminar con la muerte cierto cualquier persona que sabe que hay personas que tienen no sé comida en la casa una gran cantidad de 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 pertrechos de agua etcétera dirán bueno se está preparando para algo hoy día se van a reír cierto pero el día de mañana usted se puede transformar en un blanco así que ahora es el momento de sobrevivir a esto de poder pasar este chaparrón esta tormenta de la mejor manera porque va a haber que atravesarla y eso es una realidad ustedes están viendo que las cosas no hay señales de que mejoren en ese aspecto así que ahora es el momento de tomarse esto en serio y evitar personas que puedan significar un riesgo las conversaciones innecesarias todo ese tipo de cosas y por supuesto está el equipo todo lo que tiene que ver con este famoso equipo de supervivencia urbana que lo hemos visto en otros videos acá y que ustedes saben que tiene que ver con los alimentos el agua la filtración de agua también la linterna el famoso encendedor todo ese tipo de cosas que nos va a servir estas llaves para abrir los grifos todo ese la comida cierto los alimentos de emergencia y todo ese tipo de cosas más todo lo que es el equipo de supervivencia si quieren encontrar más de este tipo de equipo de supervivencia también elementos de radio de comunicación hay una serie de cosas ahí pueden entrar como les dije antes en nuestra tienda en Amazon y van a poder encontrar todo este tipo de productos y van a conocer además muchos productos que estoy seguro que a lo mejor no conocían y esto les puede servir todos los links que les mencioné incluso el de el que me permitió hacer este artículo que es un artículo de Alex Regba Alex Regba voy a dejarle toda esta información abajo en la descripción de este video para que la puedan tener así que eso ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy espero de todo corazón que esta información y este programa les sea de provecho recuerden que en ningún caso esto es para que se alarmen la gente tiene que estar calmada tiene que estar tranquila y entender que estamos en un en un buque cierto en medio de una tormenta y la tormenta hay que pasarla cierto y estamos en la tormenta esta tormenta ya no se puede retrasar no podemos cambiar el rumbo porque la tormenta está por todas partes está alrededor cierto y a lo más seguramente hay un rumbo que nadie sabe cuál es pero hay un rumbo que hay que seguir y ese rumbo nos va a permitir salir más rápido de esto y salir mejor así que es inevitable todo lo que estamos viviendo de alguna manera así que por eso también estamos haciendo este tipo de videos todo esto es para uno aprender también y poder compartir esto con ustedes yo no soy ningún experto en esto se los digo yo estoy aprendiendo igual que ustedes y con lo que más aprendo a veces es con los comentarios de ustedes que dejan en la descripción o sea en la caja de comentarios porque hay gente que viene haciendo esto durante años durante años sobre todo guardar comida preparar hacer conservas una serie de cosas impresionantes el tema de las plantas gente que tiene cultivo gente que está hace mucho mucho tiempo gente que se ha ido incluso de la ciudad a otros lugares y ya están con una vida completamente alternativa así que hay mucha gente aquí mucho más de lo que uno puede pensar y si quieren saber más de esto pregunten a la gente que está abajo en los comentarios que sabe muchísimo así que eso no más les digo bueno compartan esta información si consideran que es importante que sea hasta la próxima y que Dios los bendiga que sea Gracias.